Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierras el sistema electrónico. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, dedico esta intervención a las mujeres deportistas de México, de Jalisco, y especialmente de mi ciudad, Guadalajara. México se ha empezado a caracterizar por ser incluyente en todos los aspectos sociales, dejando a un lado cualquier estereotipo y conformando una sociedad abierta a los cambios socioculturales que fortalecen el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Es por todo sabido que la igualdad entre hombres y mujeres ha sido muy difícil de consolidar y aún falta mucho por realizar. Pero también se deben reconocer las acciones llevadas a cabo por las diversas dependencias del gobierno en sus tres niveles. Tal es el caso del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra la Mujer. 2013-2018, en el cual el gobierno de la República, precedido por el presidente Enrique Peña Nieto, plantea objetivos, estrategias y líneas de acción a través de los cuales las mujeres gocen de todas sus garantías constitucionales. La mujer ha mantenido una lucha continua por hacer valer todos sus derechos y mantener la igualdad que consagra el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, demostrando que ningún tipo de actividad, arte u oficio, es exclusiva de los hombres, sino que, por el contrario, todas las personas, sin importar el género, pueden desarrollar sus habilidades y lograr los éxitos deseados. Ha sido el deporte una actividad en la que la mujer ha ganado presencia, a nivel nacional e internacional, siendo nombres tan destacados como Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa, Paola Espinosa, Ana Guevara, Lorena Ochoa y Belén Guerrero. Algunas mujeres que han puesto en alto a México, pero principalmente han sido el ejemplo para millones de mexicanas que tienen los deseos y la capacidad para lograr el reconocimiento en las múltiples disciplinas deportivas. A pesar del alto protagónico femenino que se ha tenido en el deporte mexicano, aún nos encontramos lejos de alcanzar los objetivos planteados en materia de igualdad de género. Basta señalar que actualmente las mujeres siguen enfrentando actos discriminatorios tanto en la práctica del deporte como en las instituciones deportivas. Estudios demuestran que sólo el 2.8% de las federaciones cuentan con una área de atención a mujeres, mientras que sólo el 10.5% de las federaciones ofrecen capacitación sobre la perspectiva de género y tan sólo el 13.2% mantiene mecanismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual. Esta terrible situación se replica a nivel local, ya que el 20% de los organismos estatales cuentan con una área de atención a mujeres y el 16% ofrece capacitación sobre perspectiva de género. Asimismo, sólo el 28% de estos organismos cuentan con organismos para la resolución de denuncias sobre acoso sexual. El dictamen que se encuentra a discusión no sólo fortalece las políticas públicas del gobierno federal en materia deportiva con perspectiva de género, sino que también fomentará el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas y vidas deportivas. De aprobarse esta reforma por los diversos grupos parlamentarios de esta honorable Cámara, se coayuvará a un México respetuoso ante las decisiones de cualquier persona, reconociéndose como un país libre de discriminación en cualquier ámbito cultural y, por supuesto, deportivo. Es por lo anteriormente expuesto que las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada Mendoza Curiel.